Y ahora nos vamos a lo que seguramente todos los niños están esperando, es ya tradición en Santiago, el Festival París Paredes, que está pronto a realizarse esta noche. Y ojo que hay cortes de tránsito. Bueno, ¿cómo están los preparativos? Nos cuenta esta hora Romina Álvarez desde el Centro Capitalino. ¿Cómo estás Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, así es Carola. Bueno, todo listo y dispuesto para este París Paredes que se hará comienzo hoy a partir de las 19 horas hasta las 21 horas aquí en pleno centro de Santiago. Este gran desfile de monos animados, más bien globos gigantes, pretende dar un gran espectáculo esta noche. Yo les quiero decir que van a ver muchos monitos como Hello Kitty, el demonio de Tasmania, va a estar Batman y por favor si puede mostrar la imagen. Acá atrás está Tulio Triviño que pretende ser la sensación de este año, pero en estos momentos está descansando, preparándose para esta larga jornada que pretende dar inicio, como les mencionaba, a las 19 horas. Nosotros estamos tan ansiosos como los niños que se preparan para disfrutar de este show, que hasta adultos, claro, llamará la atención. Así que niños a prepararse para los padres, decirles que en el plano de seguridad, además del contingente de carabineros, habrá más de 300 guardias privados. También se entregarán brazaletes a los niños para tomar su registro y evitar las pérdidas. Lo otro importante, Carola y niños también en la casa, los padres, que la organización del espectáculo contará con un box de atención médica e hidratación gratuita. Recordemos que para hoy en la capital se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados, así que a venir listos y preparados para la ocasión. Yo también les quiero mencionar que van a haber zonas exclusivas por las calzadas de la Alameda dispuestas para que el público disfrute de este show en las alturas. Y para más detalles, estamos aquí con Juan Luis Caverne, organizador también y gerente de marketing de París. Luis Caverne, cuéntanos un poco la invitación a los niños, se espera a más de 300.000 personas. Sí, así es. Primero estamos muy contentos de poder realizar la tercera versión del París Paré. La invitación es para hoy, a partir de las 19 horas, aquí en Alameda con Portugal. El desfile comenzará bajando por la Alameda hasta la calle Lorcócrán y el público puede instalarse en cualquier parte de la Alameda entre estas dos calles. ¿Están preparados para recibir a mucha gente? Me imagino más de 300.000 también decían. Sí, esperamos entre 400.000 y 500.000 personas. Hay un trabajo de coordinación muy bien hecho con carabineros, con intendencia, incluso con el Ministerio de Transporte, de forma que la gente pueda llegar en forma fluida y pueda volver también a sus casas sin ningún problema. ¿Gratuito, por supuesto? Sí, un espectáculo gratuito a disfrutar en familia, algo nunca antes visto en Chile. Tendremos más de 12 globos gigantes de los personajes favoritos de los niños, carros alegóricos y muchas sorpresas más hoy en la tarde. Y Tulio Caverne, la sensación que ya está descansando, como decíamos. Sí, así es, está todo ya listo y dispuesto. Muchas gracias, Juan Liz. Bueno, yo también les quiero mencionar que el Metro de Santiago va a estar en funcionamiento, pero solo se mantendrá abierto solo algunos accesos de sus estaciones. Respecto a los cortes, yo quiero invitar también a que pasemos a revisar las gráficas. Los cortes serán total entre Portugal hasta el eje Amunategui, Lord Cochrane, prácticamente todo el paseo de la Alameda. Y a partir de las 14 horas de este día domingo, también mencionemos los desvíos. En la calzada de la Alameda Norte serán desviados en Vicuña Maquena, al norte, Merced, Santo Domingo, al poniente y Avenida Manuel Rodríguez, al sur. Y la avenida Libertador Bernardo Higgins, al poniente, sus destinos. En la calzada sur de la Alameda serán desviados en Avenida Manuel Rodríguez, al norte, Compañía de Jesús, Merced, al oriente, Irene Morales, al sur, Avenida Libertador Bernardo Higgins, al oriente, sus destinos. Para más detalles y recomendaciones, entrega Fernando Osses, capitán de Carabineros de la 32 Comisaría del Tránsito. Escuchemos. Los desvíos van a ser implementados a contar de las 2 y media de la tarde. Esto comprende toda la avenida Libertador Bernardo Higgins, entre Plaza Italia y Manuel Rodríguez. Estos desvíos nosotros los vamos a implementar a esa hora y la sugerencia que Carabineros hace a todos los conductores que se desplacen después de ese horario, lo hagan tanto por Santa Isabel hacia el oriente, Andrés Bello, tanto al oriente como al poniente, o Bellavista al poniente. O también prefieran de igual forma lo que es la autopista urbana Costanera Norte. Bueno, Carola, como te mencionaba, todo listo y dispuesto. A mis espaldas incluso vemos a Hello Kitty, que ya está inflándose, lista para este show de la tarde. Y también para la casa decirles que no importa si está al principio, al medio o al final, como va a ser un show prácticamente en el aire, lo podrá ver desde cualquier punto de aquí, desde la Alameda. Exactamente, Romina, ya hemos estado, ¿cierto?, en otras dos oportunidades. La primera vez fue el día que murió Bob Esponja, no terminó muy bien. Pero la segunda vez, el año pasado, ya todo anduvo funcionando bien, incluso no hubo que lamentar tanto niños perdidos. Tú ya mencionaste, ¿cierto?, que Carabineros va a estar atento para eso. Los brazaletes también. Claro. Y bueno, lo importante, sí, recordar que la gente vaya bien hidratada, ¿no? Los grados que se esperan hoy día son bastante. Cercado a los 30, Carola, y te quiero mencionar que van a haber box también de hidratación continua, también para todos que tengan mucho calor y quieran hidratarse. Muy bien, Romina, muchas gracias por esa información. Vamos a ver cómo se desarrolla esta fiesta a partir de las 7 de la tarde. Buenas tardes.